¿Y por qué hemos dicho el enfoque integral? Si una maestra, un maestro quiere desarrollarse como educador, quiere tener satisfacciones, mi niño, mi alumno está triunfando, se supone que ese alumno, ese niño que está triunfando, lo está haciendo en la sociedad, y para que triunfe hay que cambiar la sociedad, si no, no va a triunfar. Entonces el maestro clasista lucha por sus propias reivindicaciones, pero también lucha por cambiar la sociedad. Y por tanto, si mañana más tarde un sindicato X está en los puros, el SUTE debe apoyarlo, debe apoyarlo, porque el SUTE está identificado con una clase social. Y acá un pequeño paréntesis. El magisterio no pertenece a la burguesía, el magisterio no pertenece al proletariado. ¿Por qué? La burguesía es aquel sector social, aquella clase social, que es dueña de los medios de producción, de las fábricas, de los bancos, y también tiene el control político. El proletariado no es dueño de nada, salvo de su fuerza de trabajo, de su mano, de su físico, de su inteligencia. Y se tiene que vender el obrero, el trabajador, para poder sobrevivir. Y la venta que se dedica, el sueldo, el salario. Y entre esas dos clases sociales fundamentales del capitalismo está el sector medio. ¿Está quién es? Aquellos trabajadores profesionales, comerciantes, que dan servicio. Entonces, el maestro es sector medio. Es lo que llaman algunos pequeña burguesía. Y el SUTE, cuando se funda, contribuyó a que el maestro asume una posición de clase que se defina con quién está, con la burguesía o con el proletariado. Y el SUTE logró que el magisterio, a través de la asunción del clasismo, optara por el proletariado, por los trabajadores. ¿Y por qué? Porque los maestros, estamos hablando 72, el maestro, en su mayoría, dice, entonces, ¿de dónde procedía? ¿Cuál era su extracción de clase? Campesinado, obrero, artesano. O sea, de ahí sale el maestro. Hoy día, hoy día, ¿de dónde procede el maestro? Del campesinado, ya no hay muchos campesinados, hay. ¿De dónde procede el maestro? De los sectores profesionales, del sector medio. Entonces, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de proceder, ya no es igual. El maestro hoy día, como el maestro hace 30 años, ya no es igual. Entonces, compañeras y compañeros, esos criterios del sindicalismo clasista, ¿no? Del clasismo, hay que tener en cuenta. Otro criterio que hay que tener en cuenta, compañeros, del clasismo, es que el clasista debe contribuir, compañeros, debe contribuir al fortalecimiento del movimiento sindical, o sea, debe contribuir a la organización, al potenciamiento de otros sindicatos, como el clasismo, también, otro criterio, tiene principios. Así como una persona tiene principios, ¿cuántas veces escuchamos decir, aquel compañero no tiene principios? Es decir, no sabemos cómo va a pensar, cómo va a actuar, pero si nosotros decimos, ese compañero sí tiene principios, ya sabemos que va a actuar bien, de acuerdo a su forma de pensar. Entonces, compañeros, estos criterios que estamos señalando, tienen que ser, finalmente, finalmente, compañeros, el último criterio del clasismo, la educación del clasista debe ser de acuerdo a sus intereses. No se debe educar un clasista para que defienda intereses de la patronal, sino de acuerdo a sus intereses. Son seis criterios de por qué se llama clasista un sindicato. ¿Correcto, compañeros? Bien, el otro sindicato, es el sindicato que nosotros llamamos anarquista, anarco-sindicalista. Es la cuarta versión de un sindicato. Es aquel sindicato que confunde, sindicato compartido, no acepta, no acepta ceñirse a la democracia y por tanto, todavía no he empezado, me faltan tres minutos. la historia del SUTE, entonces vamos a entrar ya. Otro criterio, para pasar a otro, lo que se llama línea de masas. ¿A qué se llama línea de masas? El sindicato de anarquismo. Ya, el anarquismo. El anarquismo, compañeros, repito, confunde sindicato compartido. Por eso ustedes ven lo que se llama línea de clases, por una línea sindical casista. no aceptan por la unidad sindical casista. ¿Por qué? Cuando se funda el SUTE, cuando se fundó el SUTE, se puso como lema por una línea sindical casista. Cuando se fundó. ¿Por qué el cambio? Dos cosas. Primero, línea sindical casista corresponde a un partido político, no corresponde a un sindicato. ¿Por qué? ¿A qué se llama línea política? Primer criterio de línea política. Primero, que hay una concepción, una versión filosófica de la sociedad. en un sindicato, no todos los maestros tienen una versión de la sociedad, hay diferentes versiones, porque es un sindicato, no es un partido. En el magisterio, en el sindicato, hay compañeros que son religiosos, católicos, hay compañeros que son evangelistas, hay compañeros que son ateos, hay compañeros que tienen otra forma de pensar, en el aspecto religioso. Por tanto, hay diferentes concepciones, filosofía de vida. En cambio, una línea es una sola filosofía. Segundo lugar, segundo lugar, si hay una sola filosofía, la línea dice hay que tomar determinadas determinaciones, en lo que se llama programa. Los partidos tienen un programa, por ejemplo, Acción Popular, el APRA, pertenecen al régimen político demócrata liberal. Ellos defienden, ellos defienden esta democracia. Nosotros, los que somos clasistas, los que somos clasistas, no estamos de acuerdo con esta democracia, porque esta democracia le quita poder a los más pobres, a los trabajadores. En estos momentos, el poder ejecutivo no está dirigido por el pueblo, ni por los trabajadores. El poder legislativo, tampoco. El poder judicial, tampoco. ¿Dónde están los trabajadores? No tienen poder. Esta democracia ya fracasó, por eso está en crisis. Esta parte es una línea, pero repito, en el sindicato todos piensan como yo no he señalado, no. Hay otros que todavía confían en la democracia, confían todavía. Entonces, línea política es tener una filosofía de la sociedad, tener un programa, tener una ideología, tener una ideología propia, línea política. El sindicato no tiene una ideología propia, tiene diferentes ideologías, diferentes corrientes. Entonces, no se puede confundir línea política en un sindicato. ¿Por qué se cambió? Por dos razones. Primero, estamos hablando del año 72, línea política. El año 80, se hace un estatuto y se cambia el lema. ¿Por qué? Porque el periodo político que se iba a vivir después del 80 era diferente a que ya se había vivido antes. ¿Qué pasaba en el 80? Se abre la democracia que hemos señalado, la democracia representativa, que hay que nombrar representantes de cada poder. Entonces, entonces, los maestros que estaban en el SUTEP, que eran de diferentes ideologías que hasta ahora lo son, porque sus sindicatos a partir del 80 ya iban a irse a su partido. Antes del 80, cuando el SUTEP convocaba una marcha, un paro, todos los maestros iban al paro. ¿Por qué? Porque todos los maestros querían que las fuerzas armadas se vayan. Una vez que se fueron, los maestros comenzaron a ubicarse en su partido político. Acción Popular, el APRA, de izquierda, de izquierda y varios partidos comenzaron a ubicarse. Ya no se, ya no, iban así como iban antes al SUTEP. Entonces, línea política, mantenerla, era no contribuir a la unidad, a presentarse, a potenciar el Frente Único. Entonces, se acude a lo que Marietti decía. José Carlos Marietti cuando fundó la CGTP, puso como lema la unidad proletaria. Pero como nosotros no somos proletarios, es una unidad sindical. Esa es la primera razón de que se cambia el lema. Uno, porque el lema de línea era de un partido político. Y dos, por el nuevo periodo político que se vivía. Ahora, el tema, compañeros, el tema de la línea política, quiero insistir en eso. ¿Qué pasaría, qué pasaría, qué ocurriría si se hubiera mantenido línea política? En una región X gana un sector de maestros para dirigirla. Ese sector que gana para dirigir la región tiene una línea política. Mañana más tarde esa región ya no gana lo mismo de la misma línea política, gana otro, otra línea política. O en una región hay una línea política, en otra región ganan otro diferente a esto primero, sería otra línea política. Y así habría un archipiélago de líneas políticas en el SUTE. No se entendería. ¿Por qué? Porque cada línea política hemos dicho tiene su propio programa, su propia concepción. Entonces, el lema que más contribuía a cohesionar, a mantener el SUTE, la unidad. Y la unidad es parte de los principios del sindicalismo clasista. No sé si está claro sobre este punto, compañeros, de la línea y unidad. En todo caso, en su pregunta lo podemos ampliar. Entremos a la historia que el tiempo ya es más, el tema de historia es más largo que lo que hemos terminado. Ahora, ¡Gracias!